No te digo que terminar con Bella sea una gran oportunidad. Pero tú te ibas a casar con Alma. Polo, eso ya pasó. Yo soy un hombre casado con Bella. Y la tengo que respetar. Y no me voy a rendir. Yo no voy a permitir que las cosas terminen así, Polo. Pero las relaciones terminan, hermano. Míreme a mí. ¿Terminaste con Fernando? Sí. Dije que iba a viajar al norte. Pero en realidad fui a Italia. Tuve que ir a hablar con Fernando cara a cara, hermano, para explicarle la situación. Y hemos terminado definitivamente. Lo siento, Polo. Lo siento mucho. No te preocupes. Es triste, yo sé. Pero ya no tengo amor para Fernando. Ya no puedo crearlo como antes. Y por más que mi cabeza me diga que somos pareja, ya no estoy con él. Mi corazón no está con él, León. Todo esto es por Luciana. Lo que siento por Luciana, no sé qué es, hermano. Pero no se trata de eso. El amor se acabó. Y el haber terminado con Fernando, me ha dado libertad. Y me siento bien a pesar de todo. Y ahora puedo ver recién lo que pasa con Luciana. Sin temor, sin culpa. ¿Entiendes lo que te trato de decir, León? Te entiendo, Polo. Te entiendo. Pero ese no es mi caso. Ah. No es tu caso. ¿Aló, José Luis? ¿Qué? Ya, ya. Voy para allá inmediato. Gracias por avisar. ¿Qué pasó, León? Atraparon a César. Pero sin el dinero. En algún lugar debe tener el dinero. Tenemos que ir a hablar con él. César tiene que hablar. Y me va a contestar si Eus está detrás de todo esto. ¿Eus? León, yo pensé que ese tema estaba cerrado. Polo, por favor. Esto es importante para mí. Necesito descubrir quién nos quiere hacer tanto daño. Vamos. Antes tengo que llevar a Luz donde Sheila y Charlie. Esperas un instante. Ya, dale. Anda. Mi amor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Ven. Ven, siéntate. Ven conmigo. ¿Qué pasó? Tú y Bella ya no van a estar juntos. Ya no van a estar juntos nunca. Ay, mi amor. Lo siento mucho. ¿Por qué, papá? ¿Por qué Bella se tuvo que ir? ¿Ya no le importamos? No, mi amor. No es eso. Para Bella eres muy importante. Y Bella va a ser importante siempre para nosotros. Eso es mentira. ¡Es mentira! Bella ya no nos quiere. Por eso se fue de la casa. No, mi amor. Las cosas no son así. Entonces, ¿cómo son? Explícame. Es difícil de explicar, Lucecita, pero... A veces las personas que se quieren necesitan separarse por un tiempo. ¿Por qué ya no se quieren? ¿Por qué? Bella y yo nos queremos muchísimo. Entonces, ¿por qué no están juntos? Las personas que se quieren deben de estar juntos. No, mi amor, no es así. A veces las personas que se quieren mucho necesitan separarse un tiempo. Y Bella en estos momentos necesita de su tiempo. Y hay que dejarla. Pero eso no significa que no te ame con todo su corazón. Bella era mi nueva mamá. Porque mi mamá Luna la mandó. La mandó para que esté con nosotros. Para que seamos una familia. Ay, mi amor, ven. Abráceme. Lita, escúchame. Yo te juro que vamos a seguir siendo una gran familia. Te lo juro. Las cosas se van a solucionar, mi vida. Quizá ahorita no lo comprendas. Pero las parejas tienen dificultades. Eso no quiere decir que vamos a estar separados para siempre. ¿Eso significa que vas a volver con Bella? Yo te prometo que voy a poner todo en mi parte para que así sea, mi amor. Ahora, ¿me acompañas donde Sheila? No, no quiero salir. Me quiero quedar en la casa. Ya pues, mi vida. Tú no te puedes quedar sola aquí. Y yo estoy seguro que te vas a divertir con Charly. No quiero ver a Charly. Quiero estar contigo. Solo por este, por favor. ¿Cuál es la sorpresa que me ibas a dar, Charly? Es un secreto de mi mamá y Sheila. Seguro, ya ven. Está en la baña. Charly, ¿qué es? No estoy para juegos. Lucecita. ¿Qué haces aquí? No te quiero ver. Lucecita, pero yo pensé que te gustaría la sorpresa. Mira, es Bella. Tú no entiendes, Charly. Bella ya se aburrió de mí. No digas eso, Lucecita. Eh, bueno. Es mejor que las dejes solas. Hasta luego. Luz, mi amor, déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? Ya todo está claro. Nos dejaste. Nos dejaste porque ya no nos quieres. No digas que no los quiero, Lucecita. Yo los adoro a ti y a tu papá. Son lo más importante que tengo en mi vida. ¿Y entonces por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? No, mi amor, yo no los he dejado. Yo siempre voy a estar ahí. Solo que... Ya no voy a vivir con ustedes, nada más. Pero te prometo que siempre te voy a ir a visitar todos los días. Ya no amas a mi papá, ¿verdad? Ya no lo amas. Sí lo amo, mi amor. Siempre será mi único y verdadero amor. Entonces seas algo, bellita. Yo quiero que tú y mi papi estén juntos. Mi amor, eso el tiempo lo dirá. Pero lo que sí te puedo asegurar es que... Tú siempre vas a ser mi hijita. Siempre. Solo que por ahora no puedo vivir con tu papi. ¿Está bien? Yo te quiero mucho, bellita. No me dejes nunca, por favor. Claro que no, mi amor. Claro que no. Nunca, nunca te voy a dejar, lucecita de mi vida. Nunca. No. 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 ¡Gracias!